Señor Vera, esto es un insulto a la inteligencia y casi al buen gusto. Completamente, pero usted sabe que es lo peor, que luego muchos de los medios que están ahí satanizados son los que hablan permanentemente muy bien del señor Biden. Esto es lo peor de todo. Hay que tener mucho cuidado. El otro día leía una entrevista a Abler Boadella, que hablaba de algo así, no se refería con esas palabras exactamente, con esas palabras que voy a decir, pero más o menos se venía a referir a lo que es la censura dentro de la democracia. Y cuidado, porque esto ahora es verdad y es muy importante. Lo políticamente correcto, y como usted se salga de lo políticamente correcto, le quitan de la circulación y le echan fuera. ¿Cómo le echan fuera? Primero, porque hay una inquisición formada probablemente por muchos medios que van a decir que usted está desinformando, que es la palabra, la palabra es la desinformación. Y como usted desinforma, hay unos verificadores que se autoproclaman verificadores y que dicen que usted desinforma. Bueno, pues eso va a misa. Y cuidado, porque ahora viene, yo me huelo que viene todavía algo incluso peor. Esta misma semana, el pasado jueves, conocimos ya lo de TikTok. Yo la verdad es que no sigo TikTok. Es verdad que muchos chicos jóvenes en España y en todo el mundo siguen TikTok. Pero con la cosa de que es chino, lo van a prohibir. Y ya veremos qué otros medios o qué otras redes vienen después. Porque me parece que, por ejemplo, Telegram, que no es muy afín ni a Biden ni a nadie en concreto, va a venir después. Creo que estamos en un momento de desinformación vinculado a esto que se denomina, que dice Albert Boadella, que es la censura de la democracia, que es muy peligrosa porque con apariencia de que todo es perfecto y que todo es puro, al final resulta que están echando de lo que es legal a muchos medios que lo que hacen es informar simplemente.